Un 27 de junio en la historia de la guerra del Chaco por Luis Agüero Wagner. El 27 de junio de 1933 a la hora 15, en calidad de secretario de Estado interino William Phillips, escribe al ministro norteamericano Suiza Wilson para informarle que la Comisión de Neutrales de Washington se reunió y dio la siguiente declaración a la prensa. La Comisión Neutral se reunió y decidió que en vista de las actuales negociaciones en otros lugares entre Bolivia y Paraguay para una solución de la cuestión del Chaco. La Comisión Neutral no tenía nada más que hacer en el asunto y que lo mejor que podía hacer para contribuir al restablecimiento de la paz, el único objetivo que ha perseguido durante las largas y tediosas negociaciones que ha llevado a cabo pacientemente, es retirarse de la situación. La experiencia ha demostrado que si hay más de un centro de negociación, los resultados inevitables son la confusión y la falta de acuerdo. La Comisión considera que la mejor manera de contribuir a la paz es este continente, es retirándose de las negociaciones. La Comisión Neutral también considera que su acción promueve los mejores intereses del panamericanismo, ya que brinda pleno apoyo a los países contendientes en la búsqueda de una solución en el lugar que elijan y también demuestra claramente a las naciones americanas la necesidad de que se enfrenten efectivamente en la próxima conferencia panamericana, 17 con el problema fundamental de la preservación de la paz y el orden en este hemisferio. El retiro de las negociaciones de la Comisión Neutral y los gobiernos representados en ella no implica que si ambos países contendientes sintieran que en el futuro podrían ayudarles a lograr la paz y solicitaran su ayuda, tal llamamiento no sería considerado. Si ambos países acordaran en una fecha posterior apelar a los países que han formado la Comisión Neutral para obtener nuevos buenos oficios en la búsqueda de establecer la paz, entre ellos su petición por supuesto será considerada con cuidado y simpatía. Las medidas que esas naciones pueden tomar, si las toman, dependen por supuesto de todas las circunstancias existentes en ese momento. Al respecto se ha informado a representantes de Paraguay y Bolivia en Washington. Por favor informe informalmente a Drummond y o al Comité de la Liga que se ocupa del asunto del Chaco que si la Liga decidiera enviar una comisión al Chaco, este gobierno no desea estar representado en ese asunto ni desea tampoco que se nombre a un ciudadano norteamericano en la comisión. El mismo autor de estas líneas había escrito al presidente Roosevelt el 9 de junio solicitando que Estados Unidos sea parte de las negociaciones anticipando que la Liga de las Naciones fracasaría, según información proveída por Saavedra Lamas a través de Ajaspil.